Bendito eres tú, Señor Eterno, que nos bendices, nos das la oportunidad de orar, de clamar, de invocar tu nombre, de dar gracias por los jóvenes en todo Tijuana, por sus vidas, por su desarrollo, por su crecimiento, por sus estudios, por su buena salud, por sobrenatural protección en los jóvenes en todo Tijuana. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor Eterno. Glorificado es tu nombre. Te damos gracias, honor y alabanzas a ti, Señor Eterno, por la vida de los jóvenes en todo Tijuana.